Hola, ¿cómo andan? Bien, me alegra un montón. Para los que me conocen soy Clau, ¿para que no me conocen? También me llamo, pero para quien miran me voy a cambiar el nombre, ¿no? Bien, hoy estamos acá con un nuevo juego que voy a estar jugando, que le tengo muchísimas ganas de hacer muchísimo tiempo, que es Tomf of the Smash, algo así, ¿no? Tumba en la máscara, o máscara en la tumba, o algo así por el estilo. Y bueno, la verdad es que he jugado muy poquito, para ver, porque yo había declarado hace bastante tiempo atrás, que era como una demo, que si o si había que comprarlo, pero bueno, hoy voy a estar jugando a un juego hasta donde lleguemos, ¿no? Yo he jugué la primera y el segundo nivel, así que nada, gracias por el apoyo que me da cada día, y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, como vemos, estamos en el tercer nivel, pero vamos a jugar el primer nivel, como para que ustedes vean como se juega, o algo así por el estilo, pues puedo jugar con el mouse, pero voy a ver si puedo usar con los teclados, vale, en medio, lento, vale, vamos a ver con la mano, ahí, con el... Falla muchísimo, vale, vamos a jugar con el teclado, porque tarda mucho en reaccionar, pero bueno, a ver, vamos a jugar con el mouse, porque ya veo que... Vale, bien. Espero que no se escuche mucho el click, click, de mi cosa, pero bueno, vamos a abrir acá, que es lo que nos... ¿Qué hay? ¡Publicidad! Sí, como no, amigo. Vale. Se traba un montón, boludo, no sé qué onda que se traba muchísimo. A ver, nuestro, a ver qué, la ruleta, la ruleta de la fortuna. 250, 25, bueno, bien, 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 ¿no? Creo que bien. Reclamar, bueno, dame eso, 25. Siguiente etapa. Vamos a jugar la etapa número 2. No quiero ponerme ningún escudo. Vale, bien. La verdad que el juego es muy sencillo, ¿no? Creo que tenemos que agarrar todo, la estrella, todo, para poder ganar, creo. No sé qué pasa si me... Si... Me olvido de uno a propósito. No sé qué pasó ahí. No sé qué pasaría, pero bueno. Tampoco lo voy a estar comprobando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vale, bien. Ahora sí, ahora sí, este nivel no lo he jugado porque ya estamos en el tercer nivel. A donde... a mí había quedado. No quiero, no quiero porque me vas a poner publicidad. Si ven corte es porque... Si ven corte es porque hay publicidad y lo estoy cortando, ¿no? Pero bueno. A ver qué es lo que me das el día de hoy, otro 25. 200, el premio mayor. Gracias, muchas gracias. Thank you very much. Ya tenemos... 700 monedas. Siguiente etapa. Vamos a jugar nuevamente. A ver. Vale. Voy para arriba, algo así. Tarda en... ¿Cómo se traba, boludo? ¿Qué onda? Vale. Bien. Ahí. Paca, paca. Ah, ¿cómo agarro ese? Ah, vale. Fácil, fácil. Por un momento me preocupé, eh. Vamos para arriba y volvemos para abajo. No. Uy, casi la cago. Casi la cago. Si yo toco aquello muero, ¿vale? A ver. Pensemos bien. Dale. Eh... Arriba... Vale. Ahora mismo estoy jugando con el teclado. ¿Cómo estará el teclado? Yo quiero agarrar todo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo quiero agarrar todo. A ver. Con cuidado. Con cuidado. Muy bien. Muy bien, señoras y señores. ¿Vale? ¿Vale? Después. Después, 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 después. No voy a poner a abrir porque me va a hacer hacer... Soy, por ejemplo, muy bien. Poneme la opción de abajo. vale, siguiente etapa no creo publicidad no 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 y me pone publicidad de todas formas muy bien hemos doblado 4 el nivel numero 4 Juguemos la fase 4 señoras y señores la verdad que me gusta el juego la verdad que es lastima que se traba va a llegar un momento que va a ser medio jodido no se que pasa no se que puede suceder si gano si me llevo a olvidar uno supongo que pierdo y tengo que revolver al principio de todo del nivel no actual a ver pero pensemos pensemos bien, hasta ahora estamos yendo bien hay solamente un camino solo para tomar ah vale vale me estoy por morir me estoy por morir se esta subiendo la lava se esta subiendo la lava vale 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 tengo que apurarme escudo no queria escudo pero te podes apurar por favor ay dios mio no queria activar el escudo vale 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 ok comment ganomo creo que ganamos oh dios mio casi 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 hemos desbloqueado todo hemos ganado 25 vale perfecto estamos recién a lo casi a los 10 minutos del vídeo vamos a hacer hasta el nivel número 5 no hasta el 6 vamos otra ronda por favor porque no creo que sea tan largo tampoco y si le gusta bueno seguiremos jugando a este juego no tengo que apurar a la vale te voy a tener cuidado porque hay paredes que casi casi me la puso no no sé si por tiempo no pero igual me voy a apurar por las dudas y si hay si fácil 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 para vamos a ver con una ronda bien más o menos no creo que sea tan largo el vídeo tampoco igual no sé con la publicidad de eso creo que sacó como un minuto o más de un minuto no lo sé capaz usted lo está viendo en nueve minutos esa publicidad ustedes no sé si lo vieron no lo habrán visto porque la corta la publicidad de seguir un cofre cofre gratis ah bueno denme el cofre pero no me de publicidad nada no quiero no lo no me voy a poner en instagram ni nada de eso tan lo como abrir cofre de escudo gratis tienda nada vamos a lo nuestro fase número 6 señoras y señores fase número 6 hay un momento que no me responden hay por un momento no me responde tengo que bajar y subir rápido qué uff vamos bien vamos bien uff 3 uff Se me trabo, que onda Vale, bien, señoras y señores Bien Vale, uno más, uno más, uno más Uno más, porque el 6 es del diablo Y el 7 es de la buena suerte Vale, señoras y señores Por fin se terminó la publicidad Por fin se terminó la publicidad A ver No, no te voy a estar dando 200 pesos Por esperar un minuto o dos minutos de publicidad Vale, vamos rápido porque no sé si hay lava o Y es muerto la primera vez que he muerto, señores Porque no me reaccionó, no me reaccionó No me reaccionó No, no quiero continuar Que no quiero continuar, dije Bueno, da igual Es muerto de nuevo Es muerto de nuevo Que lindo, señores y señores Es muerto de nuevo Volver a jugar Pues jugamos de nuevo, amigo mío Puras publicidades Jugar Fase 7 Bueno, señores Esta es la última fase que voy a traccionar Si a ustedes les gustó Marito arriba Si te gustó Dejadlo en un comentario O escribíme en mis redes sociales Que te dejo en la descripción del video Por cierto Y bueno A ver Alf Dame suerte ¿Sí? Vamos Aunque podemos No sé por qué se me traba La verdad que no tengo ni idea Por qué se traba Arriba Vale Ahora si Ah vale Se mueve solo Se mueve solo ¿No? No 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 lo vi My God Continuar Vamos a poner Continuar Vale Tengamos cuidado Tengamos cuidado ¿Puedo...? Casi... Vale, si mantengo apretado el script puedo hacerlo, vale, perfecto ¿Qué pasa si mantengo...? Vale, así mucho más rápido, vale Vale, ahí está el final señores Casi me muero, eh Como un boludo Y señores y señores Hemos ganado la fase número 7 Y hemos agarrado absolutamente todo Pero bueno, la verdad es que si te gustó Si te gustó, si no te gustó Te mando un beso y una beso bien grande A cada uno de ustedes y este juego me dieron Me dieron ganas de jugar porque Primero de todo Que el nombre me llamó la atención Hace unos años atrás Me llamaron la atención pero nunca lo había podido jugar Solamente un demo, que el demo era Podía jugar un solo nivel Y bueno, la verdad es que me llamó muchísimo la atención Y más por el nombre, ¿no? Tomf, como Tom Radio, ¿no? Tomf es de March Algo así, ¿no? Pero bueno, tumba en la máscara o máscara en la tumba O algo similar así, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me gustó Y nada, si quieres una segunda parte O que no sé cuánto No sé si corto o largo No sé cuántas fases son, en realidad no sé cuántas fases son Pero si quieres que continúe con esta Con este hermoso juego Deja tu pulgar arriba Deja tu comentario o que ven mis redes sociales Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video Gracias por estar acá conmigo Otro día más Y nos estamos viendo en el próximo video Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!